Press, 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 press Me mataron al brother, esa muerte no puede quedar en paz ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Que se asomen esta noche a su barrio Nos vamos a meter y los vamos a cazar Pa' que sepan que aquí tenemos cojones Máscaras y guantes, clopetas y peines Los locos activos, sicarios que van de frente NNK de 150 y 320 Sientan el voltaje, blo' otro cliente Máscaras y guantes, clopetas y peines Los locos activos, sicarios que van de frente NNK de 150 y 320 Sientan el voltaje, blo' otro cliente Yo voy a llegarle con 300 como los romanos Les advertí que iba a pasar si me mataban un hermano Y ahora voy a matar la 3 pa' que quedemos mano a mano 15 tiros pa' la chonta, si en pista te pillamos Los corres negros, máscaras negras Aquí eres blanco o eres negro, se mueren los que son cebras No puede haber paz y lo que me rodea es guerra Y si ellos se esconden, les mandamos par de perras Chaggy, en mi cabeza Si coseado es tanto raro, yo ya no suelto la pieza No me matan por más que las balas rezan Las piensan pa' matarme y se mueren porque las piensan Tiro a la cabeza, te va a quedar rojo el cerquillo Yo tengo un imperio y tu nombre está en los casquillos Si llegas forense no van a saber quién fue Porque es con guantes que apretamos los gatillos Una bala guardada pa' ti, esa bala fija El brother ya se lo dijo, solo Dios quita la vida Pero esta yo la reclamo, se la llevo a Lucifer Soy un hijo de puta del cielo, tú no lo vas a ver Te recuerdo, mata hasta el brother, mírame el rostro Ven, ven pa' tu costilla, endemoniado, soy un monstruo Usted hablando mierda y los locos somos nosotros Retirado de la calle, copito, lazo y toposo Estoy mostrando casería de hace meses Sé cuando fuma, sé que hace sus estupideces Esta noche no te salvan ni porque te recen Los demonios de la isla en tu casa se aparecen Tumpamos las puertas, máscaras y guantes Guantes y pistolas, pistola traficante El gueto sigue prendido, no le bajamos al diamante La puta es el perico y todo el mundo lo usura y suplante Máscaras y guantes, ropetas y peines Los locos activos, sicarios que van de frente NNK de 15320 Sientan el voltaje, otro cliente K-Mu de este lao, ey Gaster Planet J-Mada-Fuckin-E Inderepresent Ey, yeah, yeah Los halcones forever Danger Entertainment Diga Serna Pro-Meta Sonido de asamble ¡Suscríbete al canal!